favor que nos grave al equipo porque hoy el presidente López Obrador interrumpió su conferencia de prensa mañanera para reconocer a su amigo Armando Guadiana para hablar pues de la tristeza que le ocasionaba el sensible fallecimiento del senador morenista esta madrugada. Es el clip 25, don David, si podemos ponerlo. Escuchemos al presidente López Obrador para con esto darle la bienvenida a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, que nos va a dar un panorama precisamente sobre ese hombre de contrastes ese hombre que hasta cierto punto pues fue muy muy criticado en estos espacios en Sin Censura y que ha pasado ya a Mejor Vida que hoy pues es recordado por su familia, por sus compañeros en medio de la pues este sensible fallecimiento así fue como el presidente interrumpió su mañanera para reconocer a su amigo Vámonos por allá ahora Ah, perdón. No, no, no No, 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 no. Lo debí decir desde el principio este mi más profundo pésame de este por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana lamentamos mucho su muerte Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación. Les enviamos nuestro abrazo cariñoso. Les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos. Muchos amigos de Armando, en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todas. Un abrazo a todos sus familiares. Lo lamentamos mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos. Nunca chocamos. Y teníamos diferencias, pero nos respetábamos. Él supo respetarme. Yo también. Cuando venía ahora la elección de Coahuila, él había declarado algo en contra de Morena, o en contra mía. Creo que de Morena. Y en ese entonces yo todavía participaba activamente en los tiempos libres en las decisiones del movimiento al que milito, el movimiento del que soy parte. Y me preguntaron que ¿Por qué no se le dejaba afuera en la encuesta? Y dije que no. A nadie. Hay que dejar afuera. Y ganó la encuesta y luego también buscaba la forma y el que gana una encuesta pues es porque el pueblo quiere. Porque la gente así lo quiere. Y esa es la regla que se debe de respetar. Entonces sí lamento mucho su fallecimiento. Estuvimos juntos recorriendo Coahuila, tu estado. En la zona carbonífera. Por ahí era. Y bueno, vamos. Bueno, pues uno de sus momentos muy interesantes durante el sexenio, también controvertido en definitiva al que se sumen a personajes como Guadiana que nunca o tal vez vamos, nunca lo negó, pero ahí siempre se mantuvo sobre la mesa su pasado en cuanto a la pues muy cuestionable empresa minera que tenía su relación con el Partido Revolucionario Institucional, su fuerte y directa amistad con Xochitl Galvez. Insisto, ¿no? En esta pues serie de polémicas que hoy estaremos platicando con muchísimo gusto con el queridísimo Ricardo Sevilla quien saludo, abrazo, le mando un gran, un caluroso abrazo de Navidad. Querido Ricardo, primero muchas felicidades y en segundo lugar bueno pues te saludo querido escritor, querido periodista aquí en Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, abrazo recibido y plenamente correspondido, feliz Navidad y bueno frío un poquito acá en Ciudad de México y bueno de esas historias que francamente uno no se espera como bien apuntas el fallecimiento de este personaje de Armando Guadiana, polémico sin duda este personaje bueno la madrugada del día de hoy se informa sobre su deceso quien pues fuera uno de los personajes como bien apuntaste pues con señalamientos diversos sobre muchas cosas que valdría la pena conversar fallece este señor a los 77 años y a través de sus redes sociales especialmente de X hemos visto un desfile de personajes de la política y del empresariado también eso hay que subrayarlo enviando sus condolencias a familiares y amigos de este personaje que también fuera un empresario coahuilense Toño y falleció tras haber luchado hay que decirlo desde hace varios años desde el 2017 si no me engaño contra el cáncer de próstata que le fue detectado y fíjate Toño que desde que le fue diagnosticada esta terrible enfermedad Guadiana comenzó a recibir tratamiento en Houston allá en Texas y ulteriormente ya lo comenzó a recibir aquí en clínicas de México pero fue en una en un hospital privado de Monterrey donde finalmente este empresario minero falleció hoy por la madrugada de acuerdo a diferentes reportes periodísticos ahora bien ahora mal Guadiana desde luego es un personaje era un personaje controvertido y de claroscuros de hecho lo acabamos de escuchar en la conferencia mañanera el presidente López Obrador reveló que había tenido diferencias con él que había hecho señalamientos en contra de él en contra del partido Morena y así fue sin embargo el presidente López Obrador dice que esos desencuentros con Guadiana pues quedaron sin duda en el pasado que siempre hubo un respeto y en efecto Toño Guadiana fue un personaje vinculado a empresas a personajes bastante dudosos uno de ellos de hecho hay que decirlo porque poco se comenta es su amigo Manuel Arroyo dueño del periódico El Financiero donde escribe precisamente Margarita Zavala Macario Esquetino Raimundo Riva Palacio y bueno este personaje Manuel Arroyo hoy comparte una fotografía de Guadiana en redes sociales y lo describe como su amigo y lo era y él dice que Guadiana era un hombre de trabajo un idealista un personaje convincente pero al César lo que es del César mi querido Toño y tú sabes que aunque somos apasionados en realidad siempre hay que apostar por los datos duros y el polémico Guadiana también fue señalado por diversos escándalos y no escándalos pequeños de hecho muchos recordamos cuando Guadiana apareció en los llamados Pandora Papers como fundador de un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas una estructura que habría utilizado para esconder un total de 50 mil acciones de una corporación no declaradas al fisco en ese momento Guadiana dijo que pues sí tenía una fortuna de 28 millones de dólares pero que no la había considerado declarar en su valga la redundancia en su declaración patrimonial pero pues no la declaró en ese momento dijo Guadiana por error así que no se trata de lanzar escupitajos sobre el ataúd de nadie para nada no es el caso pero sí se tienen que decir las cosas como son con datos duros en su momento hace muchos años la Fiscalía General de la República estaba llevando indagatorias por actividades presuntamente ilícitas vinculadas a este personaje a su núcleo familiar a una de sus empresas tenía muchas empresas en el ramo minero se estaban enfocando en la procedencia sospechosa de recursos de falsificación de moneda y delincuencia organizada la propia FGR y esas averiguaciones estuvieron activas pues prácticamente toda desde ese momento hasta el día de ayer o de hoy mejor dicho en la madrugada cuando fallece y pues bueno Guadiana es un personaje sumamente polémico desde hace muchos años muchos años ha tenido señalamientos allá en Coahuila incluso sufrió reclusión en la cárcel de Topo Chico por un déficit tributario se le acusaba de estafa alteración de documentos emitidos por el Banco Nacional de Comercio Exterior y fíjate Toño que me llama la atención mucho que el presidente López Obrador haya dicho que las diferencias con Guadiana quedaron en el pasado pero yo he estado digamos ahora así que revisando las redes sociales esperando un posicionamiento de Ricardo Mejía Verdeja con quien tuvo muchísimas pero muchísimas polémicas y Mejía Verdeja no ha dicho nada a lo mejor no piensa igual que el presidente porque hasta este momento insisto no he emitido ningún mensaje sobre el fallecimiento de Armando Guadiana y pues me llama mucho la atención que este personaje pues no se haya posicionado lo cierto es que más allá de todos estos datos Coahuila sí se perdió por el enfrentamiento de uno de estos de estos de estos dos personajes que querían pues estar al frente a como diera lugar de la candidatura y finalmente pues esa división llevó al traste a Coahuila y bueno pues sin duda se perdió y es lamentable siempre la pérdida de cualquier ser humano y ahí está también hay que hacer un retrato de Armando Guadiana justo y equilibrado y eso se debe hacer siempre con rigor periodístico siempre con datos duros y bueno un personaje sin duda de claroscuros Armando Guadiana mi querido Toño si no siempre se plantea que cuando muere una persona no debe uno hablar mal si se le puede llamar así pero hay que decir que en efecto tuvo muchísimos cuestionamientos este señor a quien sin censura fue muy muy cuestionado debido a pues ese pasado minero esas irregularidades de las que habla Ricardo Sevilla completamente comprobada de esas investigaciones pero sobre todo por su cercanía al partido revolucionario institucional sobre todo por los infames comentarios a favor de Xochitl Galvez los abrazos con ella pero bueno pues esto ya de todos modos tiene un final esa es la realidad es interesante lo que plantea el presidente López Obrador y pues por supuesto que estaremos pendientes de lo que terminara esta como decirlo así en lo que terminara en lo que terminará esta investigación si en algún momento tendrá alguna según por ahí querido Ricardo pero mira que te que te